Pues nada, yo estaba el otro día estudiando, bueno, estudiando, estaba haciendo el vago por internet, y no sé cómo terminé en la parte oscura de YouTube. Sí, es lo que estáis pensando. Remixes con Eduard Ponset. Y ahí estaba el tío, ¿sabéis? En plan, retigo, bueno, una cosa loquísima. Y de pronto dijo algo que me hizo pensar. Era, ¿cómo era? Era... Lo que en Ponsetiano significa que un rostro simétrico es bello. Y bueno, yo no sé si para las caras es esto verdad o qué, ¿no? Pero soy físico, y sí que sé que en física no hay cosa más bonita que la simetría. De normal, cuando pensamos en simetría, pues pensamos en lo típico, ¿no? Yo puedo coger algo simétrico, como este amiguito de aquí, le pinto una línea por el medio y tenemos lo mismo a lado y lado. Y eso está... está bien. Pero podríamos hacerlo un poco más mejor. En la ciencia general, decimos que algo es simétrico si lo transformamos de algún modo y se queda igual. Así pues, nuestro amiguito de aquí lo podemos voltear y se queda igual. Es simétrico. Yo puedo coger este aro de aquí, girarlo el ángulo que a mí me dé la gana y seguirá quedándose igual. Es simétrico. A mí me cuentas un chiste de fútbol y me queda igual. Es todo simetría. Y todo esto de las simetrías mola porque saber si algo es simétrico nos permite sacarle información. Aquí es donde quiero presentaros a mi amiga Emi Neder. Una física que a principios del siglo XX petó la cabeza de la peña. No, no, os reís, pero es verdad. Dijo, no, demostró, que ya son palabras mayores, que por cada simetría de cierto tipo que tú tengas, te va a corresponder una cantidad conservada. Un algo que sea impepinablemente constante. Llueva, nieve, se acabe el mundo, da igual. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que se comporta exactamente igual en cualquier momento del tiempo mundial. Por ejemplo, yo cojo este aro, lo tiro para arriba y cae de la misma forma todas las veces que lo tire, siguiendo las mismas leyes, las mismas ecuaciones. Eso es una simetría temporal. Y como simetría que es, nos va a corresponder una cantidad conservada. En este caso, la energía. Y la energía de mi sistema será siempre, siempre, siempre la misma. Que tengo otra simetría más, pues otra cantidad conservada más, ¿no? Ya sabéis lo que dicen, tiran más dos esferas simétricas que dos carretas. Y, no, en serio, esto está muy, muy, muy bien. Porque antes, ¿no? Todo esto de, ay, no, es que la simetría se conserva, tal. Teníamos experimentos, teníamos tal. Pero, mayormente, nos los sacábamos del postulado. Pero ahora ya no. Ahora nacen de la propia naturaleza del sistema. Y eso, en términos académicos, es que mola, mazo, que te cagas in the world. Ay. Es que, ay, no, me he hecho daño de verdad. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo soy físico, ¿vale? A los físicos nos encanta que se conserven las cosas. Nos plantas enfrente un bote de alcaparras en salmuera y es que nos conquistas. Y, o sea, sí, está muy bien la simetría. Nos hace las cosas fáciles, las hace bonitas. Pero no siempre queremos que sea así. Porque la asimetría es lo que hace las cosas diferentes, interesantes. Es lo que nos permite cambiar, evolucionar. Es por eso que espero que este monólogo haya sido un poco asimétrico. Y os haya transformado, aunque sea un poquito. Porque, como diría Eduard Ponset, todo esto es fantástica. ¡Aplausos! ¡Aplausos!